Más 10 dólares de... Oh, espérate, mejor es un toque. Un toque. Estoy yéndome a una conferencia de inteligencia artificial que se llama GP Tuesday. De hecho, una de las razones por las que viene Miami es para meter en base a lo que le hacen con la inteligencia artificial. Porque imagínate que la inteligencia artificial ya te devuelve Excel's Edge. Tú le pones un Excel, analiza, porque hay una parte de análisis de datos, y te tira el Excel Edge. Uy, de ahí viene el carro. En un rato sigo el video, pero en fin. Sí, te cuento que hay una manera muy interesante de llegar acá y no estar desviado. Sobre todo en la parte de los chips. Porque algo que me pasó a mí fue que me quisieron vender un chip a 150 lucas como cualquier cosa que no tienes que comprar en el aeropuerto. Ya, los chips tampoco, por favor, no los compres en el aeropuerto. Ya que, pues, obviamente te va a salir más caro de lo normal. Yo compré un chip en algo que se llama Sedanus. Ya está por acá, ese es Sedanus. Esto es como que... Oh, ya, espérate. Un toque, un toque. Ahorita seguimos. Ya, pues, te decía que ahí es donde compré mi chip en Sedanus. Y la vaina es que ese chip inicialmente no me lo podían activar. La flaca, una cubana que de verdad me estoy ayudando, súper linda, pero no podíamos activarlo tan rápido. ¿Acá ves? Y ya, pues, tuvimos que activarlo llamando a la dueña del lugar porque era un establecimiento más o menos como que... No era directamente el T-Mobile. T-Mobile es la red que tengo actualmente. Pero, igual vinieron, ayudaron. Me cobraron 35 copos. Más 10... 10%, más 10 dólares de... Oh, espérate, me jorren un toque. Un toque. Finalmente me saqué el chip de T-Mobile que me costó 35 dólares el número, 10 dólares la... No, 12 dólares la instalación y 10 dólares el chip. En total fueron 57 dólares. Obviamente, si tú lo sacas en un T-Mobile, yo creo que te saldría mucho más barato. Antes, cuando le sacó en Colorado, me salió, creo que, 40 copos. No sé si era de T-Mobile, pero eso es lo que me salió. Papeles no me pidieron para nada, nada más que... No, no, no me pidieron papeles. No me pidieron papeles. Así que... Más que tú, un correo. Así que si quieres sacar un chip, depende bastante del lugar en donde tú estés. En este caso fue un lugar un poco más alejado, por eso cobraron un poquito más, pero es posible sacar un chip y es lo primero que tienes que hacer cuando vienes a Estados Unidos. Porque si no, ¿cómo te comunicas? ¿Con Wi-Fi? Hay por todos lados, pero no para apps. Tienes que tener lo propio y si querrás contenido, pues obviamente tienes que tener tu chip. Sí o sí. Y causa, este... No me hace fotos. Puedo salir al GP Tuesday. Fue una conferencia de inteligencia artificial en el VU Hub, acá en Miami. Y buenas. Realmente... De lujo.